Buenos días, amiguitas y amiguitos. Muy buenos días. Tenemos tres horas lloviendo aquí en Zaguayo. Por acá anda un huracán, ciclón, y miren lo que hace. Refrescar a mi Zaguayo bonito. Gracias a Dios que se acabó el calor por esta mañanita. Esta es mi bella calle de la 2 de abril. Esta es la casa de la cultura. Que el poeta de Zaguayo trabaja y espera a sus amiguitas y a sus amiguitos para fomentar la cultura. Claro que sí. Pues vean lloviendo, lloviendo, toda esta calle. Bendito sea Dios. Saludos, saludos.